El que nunca sabemos dónde está es Santín. Dicen que la vida es una película y que cada vivencia es una escena más. Pero si tu vida fuera una película o serie que ya existe, ¿cuál sería y por qué? Y eso fue lo que fue hacer Santín a las calles preguntando a la gente. Vamos a ver. Chuladas, si su vida fuera una telenovela, ¿cuál sería? ¡Vámonos! Si tu vida fuera una serie o una película, ¿cuál sería? Impacto al corazón, papi. ¡Ándale! O sea, ese es de la cama, ¿pero eres muy enamorado? Algo. Si se te ve, ¿eh? ¿Y cuál sería la pose para esa novela? ¡Rápido y Furioso! ¡Ah, cálmate, Toretto! ¿Sí? ¿Te gusta la velocidad? Todo, en la moto y en el carro, de todo. ¡Ah, o sea, eres loco! Algo así. Pose de Rápido y Furioso. Falsa identidad. ¡Oh, hola! ¿Y eso por qué? ¿Por qué tanta agresividad? Sí. Me gusta mucho Circe. ¿La Circe Gaona? Sí. Ah, no, pues es que trae todo, la muñeca. Sí, claro. ¿Y te gusta echar beso? Pues me gusta su carácter y todo, cómo actúa como persona también. Actúa. Oye, ¿y cuál sería tu portada para esa serie? ¿Cómo te pondrías? ¡Ándale! El cuerpé. El cuerpé. ¡Ah, ese estuvo bonito! Sería Soy Leyenda. ¡Ajale! ¿De plano? Sí, ¿eres aquel? Aquel que sobrevivió a la vida totalmente diario. Eso está bonito. Aquel que sobrevive a la vida diaria me da... ¡Ajajaja! Visión imposible. ¿Ah, sí? Con él le adrenalina la vida. O sea, eres adrenalínico. Algo tenemos... De algo nos tenemos que morir. Nacimos pa' morir. Así tal cual. ¿Cuál sería tu pose de esa película? De tu vida. Voy a morir. La vida es un riesgo. La vida... O sea, ¿todo el tiempo andas al límite o qué? Sí. ¡Uh! ¿Sí? Mira, mira, mira. Te estoy diciendo. O sea, si tu vida de plano es así. Media tóxica y al límite. Sí. Algo bastante. Ah, me encantó tu cara. Sí, dices sí. Oye, ¿cuál sería la pose de esa película? ¡Ah, nomás! Otra vez. Yo creo que sería la de... ¿De quién huimos, mamá? ¿Y qué culpa tiene tu madre? No, pues es que es una trama muy buena. ¿Y esa es parte como de tu vida? O sea, ¿tu vida es un suspenso? No es mi vida de la serie, pero mi vida es un suspenso. Oye, ¿cuál sería la pose de tu película? Así. ¿Así? Misteriosa. Oigan, hablando de historias fantásticas, la magia de la sirenita llegó al foro con Ariel, el musical, basada en ese superclásico. Y se encuentran aquí con nosotros en la lengua y producción de esta gran puesta en escena. Un aplauso para ellos. ¡Bravo! ¡Gracias por Ariel y el productor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!